Este centro hace parte de una estrategia que el SENA espera extender en todo el país y que busca mejorar las condiciones económicas y sociales de determinado sector, en este caso el aguacatero. Aquí estamos haciendo el lanzamiento para el Oriente Antioqueño y les estamos diciendo que tenemos todas las capacidades de formación y asesoría para que el sector aguacatero pueda aprovechar esas grandes oportunidades que hay de mercado interno y de mercado externo para el aguacate. Y se encadenara o se fortaleciera esa cadena de producción con miras a la exportación. El SENA nos hace un aporte muy importante en lo técnico, en lo científico, en lo organizativo, en la comercialización, en fin, y sobre todo en la formación de muchachos que son los que van a responder de aquí en adelante en la producción de este producto en el municipio de Sonzón y en la región del Oriente Antioqueño. Los productores de aguacate podrán encontrar en este centro de desarrollo empresarial todos los servicios que el SENA ofrece para así impulsar su sector. Gracias a la asesoría del SENA, pues, nos dan tanto para el campesino como para nosotros, nos dan la oportunidad de día a día actualizarnos y sobre todo ser más productivos, lograr mejor productividad y cada día mejorar nuestro ambiente en el núcleo y tanto en nuestras fincas y nuestro ambiente familiar. ¡Gracias!